Un abriendo cajas si eres partner de Riot, pero ¿qué me estás contando Gervasoda? ¿Qué tal loquitos si lo quitas? ¿Cómo vais? Quitando coñas Vamos a hacer un abriendo cajas, ¿por qué? Porque tengo aquí Las cajas de la vida ¿Cómo vamos a hacerlo? Aprovechando que es el deleite lunar y Cosas que realmente le importa Bien poquita gente Vamos a darle caña, tengo aquí cajas de hace La hostia, de hecho tengo cosas Que no sé ni para qué sirven, como esto Pero puedo abrirlo Así que lo abriré también Vamos a abrir las cajas peores Primero, ¿vale? Así un poco para el hype Y luego vamos abriendo las mejores, ¿vale? Morgana embrujada Es como, me va a tocar mazo de mierda, ¿vale? Pero seguramente que si me tocan skins de Garen Vosotros diréis Que guapo este vídeo, ¿sabes? Porque es un puto desgraciado Así que vamos a ir abriendo ¡Dios! Un ward guapísimo Ahora solo me falta poner wards Ya está, pero quitando eso Voy a abrir 10 del tirón A tomar por culo Dos cofres Por la cara Campeón Graves Épico Una épica Debería hacer un contador Ahí como rollo ¿Te la has sacado? ¿Sí o no? Gunplan Otra épica Blinktan Orianna Madre mía, chavales Estos son cajas normales, ¿eh? Las épicas son bastante épicas Pop y letrera Voy a ir bastante rápido Porque no quiero que dure muchísimo el vídeo, ¿vale? Otro ward Bastante malillo Otro ward Otro ward Dos llaves Y esencias ¡Joder! Gente, he abierto cajas normales Y me han tocado muchísimas skins Pero muchísimas, ¿eh? Luego hacemos otro troll ¿Vale? De todo lo que tenemos Aunque si son tan buenas todas Me da cosa Z ¡Dios! Esto es lo que quería yo, gente Emoticonos O sea, rollo Prefiero mil veces un emoticono Antes que una skin, ¿eh? ¿Va en serio? Vale, más cofres Sekarim ¡Uh! Guardián de las estrellas ¡Uh! ¡Uh! Solo me falta jugar otro campeón Que no sea Yasu En algún momento de la vida Seguro que estáis viendo este vídeo Y estáis diciendo ¡Buah, chaval! Esa skin ¡Dios! Está guapísima La quiero Y por otro lado pensáis Pero si este hijo de puta Solo juega a Yasuo ¡Qué cabrón! ¿Por qué no me toca a mí Una Miss Fortune mafiosa Con extra de escote Y le toca a él Que solo juega a Yasuo ¡Ah! Gente, la vida es así Lo siento ¡Dios! ¡Uh! 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 Lo entiendo Prefiero que me pongas en solo Q Un equipo mejor Antes de que me des skins ¿Vale? Apúntatelo ¡Hostia! Pero es que me toca todo ese Todo skin, gente Una gema ¡Ojo, eh! Una gema Con forma de llave Guapísimo Y otro emoticono De Nico Estoy buscando, gente El emoticono de Yasuo Hay un emoticono de Yasuo Y es el objetivo 100% Último cofrecito normal Heimerdinger ¡Joder! Esa skin creo que ya la tengo Y todo Vale Ahora Vamos a abrir Orbe del Mundial ¡Modo mío! Orbe KDA Y los de Odisea ¡Hostia! Yo creo que tenía Un orbe de Odisea Y no lo canjé Soy gilipollas Se me han caducado Vale, pues abro Los Abro estos del Mundial Va Sivir Princesa Guerrera ¡Oh! ¡Oh! Es una puta mierda De skin O sea, eran mejor Las que me han tocado Las cajas normales ¿Sabes? Bueno ¡Oh! Basura Vale Vale, vamos a seguir Con este cofre selecto Que creo que es de lo típico De eso De tienes no sé cuántos Puntos del evento Y me compré esto ¡Oh! Nami SKT Y ¡Koh! Maudreno ¡Ay! Vaya mierda Vale, abrimos Diez símbolos ¡Vaya mierda! Y esto ¡Dios! Otra mierda Joder Me podían tocar muchas cosas Y no me ha tocado nada Ahí Bueno Vale Esta skin Es por ser Prime en Twitch ¿Vale? Si sois prime Pues se os dan esta skin Que es de gratis Y creo que tenía que ser Legendaria O algo así Algo bastante tocho Sí Una legendaria ¡Oh! ¡Dios mío! Chavales Dale like A este vídeo Si queréis Verme jugando Driven Con la skin Super épica Soy malísimo ¿Vale? No lo hagáis Por favor Y ahora vienen Los orbes Estos supuestamente Son super tochos Vale Cassiopeia sirena ¡Uff! ¡Uff! Es que Es que hay skins muy feas Gente Y creo que esa es una de ellas Sinceramente ¡Bolsa sorpresa! ¡Wa! La caja Esto Es como una caja Dentro de una caja ¡Tú! ¡Oh! Bastante buenas skins Que me están tocando Contiene un fragmento De aspecto aleatorio Vale Eso lo abrimos después No sé O ahora ¡Ay! Dios mío Cuanta confusión Vale Morgana De mierda Next Morgana De mierda Otra vez Venga Apostamos a que sale Otra Morgana ¡Uff! Sale un Nunu Un Nunu Está Está bastante bien ¡Uuuu! ¡Uuuu! Esta es la que Tienes que pagar Diez gemas Para que te salga ¿Sabes? O sea Esto es Esto es La mayor epicidad Del mundo O sea Esta skin Es brutal Brutal O sea Hay peña Que se gasta 200 pavos En cajas Para que le salgan Diez gemas Y se compren Sus skins Gestage O sea ¡What?! Akali Y una gema Ya tengo Diez gemas Para cuando salga Ya su gestage Que no va a salir Porque todo el mundo Le odia ¿Vale? Pero si sale Lo tendré Rakan Vale Heimerdinger Redenton Madre mía Todo skin Gente Talon de mierda Y El real Bueno Creo que han salido Mejores skins En las cajas normales Que en esas O sea Este Temo ¡Uf! ¿Es el real Alive? Hostia Esta skin Chavales Que no se puede Conseguir Creo Creo que esta Es la que no se puede Conseguir En serio Pero ¿Cómo estoy teniendo Tanta suerte hoy? ¿Hola? Eso del Sobre ese Es la hostia Porque yo pensaba Que era Te puede tocar Una skin De no sé qué No sé cuánto Y no sé cuánto ¿Vale? Pero solo una skin No una skin De cada cosa La hostia Eso De esto Que me compro Gente Me voy a comprar Esto Un ward ¿Lo voy a poner En algún momento De la vida? Pues no Jejeje Germán ¿Por qué eres diamante Y no pones wards? Pues porque Soy gilipollas ¿Vale? Un ward Nunca lo usaré ¿Vale? Pero ahí está Para el meme Y ahora vamos a hacer Tragroll ¿Vale? Vamos a hacer Tragroll De las mierdecillas Toda la basurilla La metemos ¿Vale? Pum Pum Y Y pum Estas ya son skins Si o si Bastante buena Bastante buena Si, si, si Vale La hace Me la toca Es posible ¿No? Nada de sexista Gente Lo siento Ahora voy a decir El Korki Me la toca Es posible También Pero chavales O sea Tío Es que parece Que está mañado O sea Parece que está mañado Esto No me lo creo O sea La skin más cara La skin más cara La skin más cara Del juego Y encima Directamente ¿Sabes? No sé Creo que este vídeo Va a ser el vídeo Con más dislikes De la historia Pero este pavo Ha hackeado un juego O algo O tiene una suerte increíble Es que sí Es que Lo estoy viendo Es que Yo me estoy quedando loco Gente Vale Y ahora Sona DJ Joder Sona No le ha sentado bien A Sona esto Vale Estoy Estoy que no me lo creo Porque no tiene Puto sentido La suerte que estoy teniendo Le damos Urf Kent Vale No es para tanto Me he emocionado demasiado Yo digo Es que me va a salir La super épica Voy a quitarme todas estas Las basurillas Vale Gente Las que no son épicas Ni nada Oh Basura Vale Joder ¿Cuántas skins de Morgana Me han tocado? ¿Un cofre? ¿Un cofre? ¿Te sale un cofre? ¿Haciendo otro rol de esto? No entiendo ¿Una llave? O diana TPA Ni tan mal Y ahora tengo un cofre Pues vamos a abrir el cofre Venga A tomar por culo Es que no tiene sentido Gente Llevo toda la vida Que no tengo lo del partner Como A ver si me tocan skins guapas A tomar por culo En fin No sé si reír O llorar Esencia sí Vaya castaña Creo que nos da para uno más Con Mao Este Bueno Blitzcrank Que lo tengo dos veces Venga La última gente Una Hanna Una Hanna No está mal Pues si algún momento Quiero quedarme AFK jugando ¿Sabes? Yo me como un Donuts y tal Pues puedo jugar a Hanna a la vez Así que está bien No hate Por favor A todos los main Hanna Vale Lo siento Era una broma No os ofendáis O sea Normalmente me insultan Por jugar a Yasuo Así que Es coña Vale Pues nada chavales Eso ha sido todo Dar dislike Si me tenéis mucha envidia Dar like Si pensáis que soy muy un looky Porque llevo toda la vida Queriendo skins Gratis Vale Llevo toda la vida Queriendo skins Y ahora que somos Partner de Riot Nos tocan las mejores skins De todo el puto juego Genial Así que nada Si os ha gustado el vídeo Y queréis más abriendo cajas Pues ya sabéis Suscribiros Y nos vemos en el siguiente chavales Bye bye